Tras superar las dificultades presupuestales que paralizaron varias obras en el ámbito de la región, la gestión actual del Gobierno Regional de Apurímac, encabezada por el Magíster Wilber Venegas Torres, viene dando atención primordial al reinicio de estos trabajos que contribuirán a la educación apurimeña. Es así que el viernes último 15 de mayo, las autoridades del Gobierno Regional de Apurímac realizaron labores de inspección al avance de la obra Ampliación y Equipamiento de los Servicios del Instituto Público de Abancay, verificando el primer vaciado de losa, es decir, el techado del primer nivel de la infraestructura. La obra consiste en tres subproyectos que comprende el primer bloque, la construcción de aulas pedagógicas, tópico, psicología, sala de cómputo y data center, sala de reuniones, depósito, archivo y servicios higiénicos. En el segundo bloque, la construcción de una galería de circulación, módulo para mecánica de suelos, módulo profesional de topografía. En San Gabriel, la rehabilitación de aulas, criaderos de aves y cuyes y servicios higiénicos. En Molinopata, la construcción de dos aulas de clases, cobertizo de granado y de porquerizo, servicios higiénicos y tanque séptico. El ingeniero Erich Alarcón, gerente de infraestructura, informó que superado la dificultad que significan las deudas con los obreros y proveedores, esta obra se reinició hace un mes, junto a otras en la provincia de Abancay. Por una disposición del gobernador regional, se dio reinicio a todos los proyectos en el presente año, por lo menos los que maneja la sede central, y hemos tratado de poner énfasis especial a todas las obras que tenemos acá, y ya podemos ver ya los resultados tangibles, como es este primer vaciado de la loza del Instituto Tecnológico, obra que en el periodo anterior ha estado paralizada por algunas situaciones que ya toda la población conoce. Hemos nosotros tratado de, primero, hacer el pago de lo que es las deudas pendientes con el personal obrero, también se está haciendo el pago de las deudas con los proveedores, y hoy ya podemos, de repente, tener una tranquilidad y una paz social, y trabajar de una forma más consensuada entre lo que es el gobierno regional, los obreros y también los proveedores, que son las personas que nos colaboran a nosotros para poder cumplir las metas que están programadas. Tenemos actualmente ya las obras reiniciadas del colegio industrial, las instalaciones de salud ambiental de la iglesia, tenemos a la vez, vamos a reiniciar estos días lo que es el estadio de Maucacalle, eso a nivel de lo que es la ciudad de Abancay, y a nivel de provincias tenemos la carretera de Sañaica, Pachaconas, tenemos los puestos de salud de Urán Marca, el colegio de Guajana en Alaipampa, tenemos el colegio de Tambulla y la carretera de Mar a Pumarca, que son obras que lo estamos viendo como sede central, las cuales están ya trabajando con total normalidad. El reinicio de estas obras no sea solamente un acto de ofrecimiento político, sino sea un acto de ofrecimiento técnico y presupuestal. Hemos garantizado al 100% la culminación de estas obras, lo cual nosotros garantizamos que por lo menos dentro del periodo de ejecución presupuestal del año 2015, tengamos ya una infraestructura física tangible y materialmente observable, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros queremos como nueva gestión del gobierno general. Por su lado, el residente de obra del Instituto Público de Abancay señaló que el presupuesto supera los 6.800.000 nuevos soles que incluye el equipamiento de los ambientes. Actualmente, la infraestructura antisísmica presenta un 20% de avance físico y se prevé que concluirá en un promedio de ocho meses. ¡Gracias!